Música Bien amigos de Gazzetto Cayalina, más noticias, seguimos recorriendo Expo Café 2016 En esta oportunidad nos encontramos en el stand de Highland Coffee con el señor José Jorge Durán Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos José, bienvenidos al stand del Parque Nacional del Café Hemos venido trayendo aquí los más finos cafés desde la zona del Palomar, del distrito de San Luis de Chihuahua, provincia de Chanchamayo, región Julín José, veo que has hecho una nueva presentación, veo que cada año vas innovando Dime, estos envases, ¿dónde los haces? Estos envases, como ves, aquí lleva un sello que es fabricado dentro del penal de Chanchamayo Sabemos que los internos han cometido delito y tienen que pagarlo Pero también no nos podemos olvidar de ellos que tienen familias, tienen que saber educar, alimentarlos, tienen que vestirlos Y la mejor manera que les podemos ayudar es que ellos mismos puedan fabricar estos envases con la cual nosotros exportamos los finos cafés, ya sea para Europa, los Estados Unidos o los Emiratos Árabes ¿Qué madera utilizamos? Esta es una madera de la moena que es fácilmente de trabajarlo y otro que es una madera que no se polilla y es bastante liviana Entonces, y aquí podemos encontrar nosotros el café totalmente en granos, miren, es un café selecto, es un fino café que van en granos Y que estos cafés lo pueden encontrar aquí dentro del desarrollo del Expo Café 2016, ¿no? Entonces, dime, ¿cómo te va yendo ya? Estamos más o menos casi dos años después que nos encontramos ¿Cómo va el desarrollo de Highland Coffee? Bueno, hoy en día Highland Coffee más está concentrado en lo que es una finca que se está instalando en estos momentos 52 hectáreas de cultivo de café Y dentro de esta finca lo que estamos haciendo es el jardín botánico del café Significa que vamos a conseguir cafés tamaños de la fruta de un mango, pero es café, pero no es comercial, ¿no? Bueno, igualmente vamos a conseguir granos de café tamaños del grano de un trigo Son tan pequeños, pero es café, pero no es comercial Van a encontrar también cafés tamaños de un arbusto como de 4 metros de altura También, pues, o sea, vamos a, el turista que quiera hacer la ruta del café O el estudiante de la Facultad de Agronomía quiere conocer más sobre el café Va a tener toda una cultura cafetalera dentro de este jardín botánico que estamos preparando dentro del Parque Nacional del Café Muy interesante, lo que es el jardín botánico, es una cosa innovadora, prácticamente una cosa de noticias para todos los estudiantes, ¿no? Sí, justamente dentro de los cafetales se ha hecho, así, se ha padimentado los caminos Porque hay mucha gente de la tercera edad, los abuelitos que no pueden caminar, están con su bastoncito Entonces ellos no pueden tropezarse, arresbalarse, caerse, porque sería muy gravísimo para su salud Entonces, pensando en ellos, hemos hecho un camino, lo hemos padimentado por centro de los cultivos de café, ¿no? Entonces, hoy en día pueden visitar, conocer esta catarata de San Chirio Palomar Conocer la piscina natural del café Y así, hay muchos recursos turísticos que puedan disfrutar cuando visitan la provincia de Chanchamaya José, cuéntanos un poco, mezclando lo que es la agronomía con el turismo Van de la mano Claro, estamos hablando de un tema del agroturismo, ¿no? Un turismo cafetalero, así como Colombia maneja el eje cafetero, Costa Rica Su economía no solamente es en base al cultivo del café, sino también mayormente a la visita de turistas extranjeros Chanchamaya tiene grandes potencialidades, no solamente es el café, tenemos los cítricos, tenemos el cacao Tenemos el quillón, tenemos un montón de tipos de frutas, la piña gole Pero necesitamos que todos esos productos lo puedan disfrutar, pues, tanto el turista nacional y el extranjero Como bien tú dices, solamente en tu finca no solamente tienes el café Tienes una gran variedad de lo que es la fruta también de Chanchamaya, ¿no? Sí, pero las cuales nosotros, todas estas frutas, lo que hacemos es darle un valor agregado, ¿no? Eso va Ya con lo que es, ya sea jugos, mermeladas, frutas confitadas o frutas deshidratadas Ya lo exportamos con destino al exterior Dice que en cada feria que tú sales al extranjero siempre traes una novedad para los productos ¿Cuántos productos ya vas a exportar? Hasta el momento contamos con 216 variedades de productos Lo que hoy en día estamos haciendo es ya consolidar, ¿no? Ya no aumentar más productos, sino consolidar para que estos productos se posicionen ya no solamente en el exterior Sino también en nuestro país Que el público nacional también tenga la oportunidad de consumir un buen café Una buena mermelada, un buen jugo Porque aquí, lamentablemente, el consumidor peruano se está contaminando No hay un control de parte del Ministerio de Salud Están vendiendo jugos, que entre paréntesis dice jugo, pero no son jugos Son elaborados con insumos químicos, con colorantes, saborizantes, estabilizantes Y es por ello que hoy, a temprana edad, mucha gente tiene cáncer al colon Diferentes tipos de dolencias Y cómo podemos combatir todo eso es justamente consumiendo productos naturales O sea, lo que exportamos también se debe vender en el mercado nacional Pero eso hace que tenemos que reducir costos Y en eso es lo que estamos trabajando, viendo la manera de cómo podemos reducir costos Para que el público nacional también esté a su alcance Eso que bueno, que bueno Es justamente contribuir con la salud del pueblo también, ¿no? Exactamente Por ejemplo, miramos mucha gente que vende en la hamaca, ¿no? Dicen, esta es una hamaca de exportación Que se vende en los Estados Unidos Pero no hablan la realidad No dicen que esa hamaca ha ido a los Estados Unidos Lo han rechazado de ese embarque Tuvo que retornar a Perú Y aquí se venden los mejores supermercados Haciendo creer como si fuera que es un producto de exportación Claro, es de exportación Pero fue rechazado esa mercadería Hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas Más cuando va a la salud de una persona, ¿no? Este... ¿Cómo te va con la subasta del café? En esta subasta internacional Hemos traído empresarios de diferentes partes del mundo Tanto de los Emiratos Árabes De Europa, de Estados Unidos Y del mercado asiático Y esto ha permitido que ellos mismos Lleguen al mismo lugar de producción Estén dentro del cultivo Junto a los agricultores Compartiendo sus alimentos con los mismos agricultores Y ellos han estado evaluando la calidad Dentro de un laboratorio de control de calidad Que se instaló en el mismo lugar Ellos estuvieron catando el café Mientras que la bolsa de valores Está pagando 140 dólares El quintal de café Se ha pagado a 2.350 dólares Es un precio los más altos del mundo Y prueba de ello Pues acá hemos traído justamente La señora es campeona de la subasta Por eso ahí están con sus cafés Ahí están los precios de 2.350 dólares Son pequeños productores Porque los finos cafés No los producen los grandes productores Son los pequeños caficultores Y son aquellos que están en las zonas más alejadas Y ellas Tienen pues Los finos cafés Pero lamentablemente Son gente que están en el olvido Entonces esto les permite A que ese pequeño agricultor De finos cafés Sean reconocidos Revalorados sus esfuerzos Y que algún día también ellos Pues puedan estar en el mercado Comercializando directamente su café Como hoy en día lo han traído ¿No? Que bien Que bien Pues es una labor bastante loable De tu parte De participar con ellos ¿No? También Sacarle ese olvido Y que brillen también en el frente Porque a la larga El Perú progresa Agradecemos al Ministerio de Agricultura Que nos ha otorgado este espacio Que nos permite Que ellos puedan exponer sus productos Y también Se muestre pues Al Perú y al mundo De lo que tenemos Los finos cafés En estos envases De exportación Y que mucha gente También están comprando Porque dicen Oye ¿Por qué va a consumir solamente un extranjero? Y yo también me llevo Entonces se compran ¿No? Sí Bien José Te agradezco Vete tu tiempo Sé que va cada año a año Escalando tus éxitos Y que sigan así ¿No? Gracias José Por visitarnos al stand Del Parque Nacional Café Muchas gracias Para comenzar Señores de la CETU Cayalina Más noticias Regresamos un momento con ustedes Más noticias ¡Gracias!